por qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien les doy la bienvenida a mi canal cripto play game donde les estoy trayendo lo que son diferentes vídeos de juegos nft totalmente gratuitos donde podemos entonces obtener algún ingreso totalmente gratis y un ingreso extra sin antes mencionarles que puedan unirse acá lo que es mi canal de telegram donde bueno también estoy subiendo lo que son glens o airdrop que vamos participar con nuestro nuestras redes sociales y obtener también ganancias extras totalmente gratuitas así que lo voy a dejar todos los links en la descripción para que puedan unirse sin mencionarles nada vamos con el vídeo de hoy bien acá les traigo un nuevo juego llamado defend the kingdom vamos a ver un poco de qué trata este juego bien este juego básicamente se trata de mono si nosotros vamos a armar lo que es un grupo de personajes verdad que son monos que tienen diferentes tipos de habilidades y nosotros vamos a poder crear diferentes estrategias para pelear con nuestro oponente simplemente lo que vamos a hacer es contar con más de 45 tipos de monos dentro del juego y también vamos a poder formar más de 100 combinaciones posibles vamos a poder coleccionar estos personajes vamos a poder fusionar los para que puedan entonces tener mejores habilidades y vamos a poder invocar los dentro del juego para que entonces puedan destruir a lo que son los diferentes mobs y también los diferentes voz vamos a estar contando con un pvp donde nosotros simplemente vamos a defender nuestro reino por decir así por decirlo así y vamos a tener la oportunidad de con las diferentes habilidades que tengan nuestros monos sobrevivir lo más que se pueda y nuestro enemigo en este modo pvp también tiene que hacer lo mismo tiene que sobrevivir lo más que se pueda por un laxo de tiempo el que más sobreviva y ninguno de estos mobs o estos voz llegue a su reino a su reino por decirlo así este es el que va a salir victorioso también tiene un sistema o un modo de cooperativo donde nosotros vamos a poder jugar con otra persona puede ser un amigo este de tratando de defender lo que es nuestro nuestro reino de los diferentes mobs y los diferentes voz verdad así que bueno vamos a analizar ahora un poco lo que es su página web ok aquí estamos en lo que es la página web del juego si es bastante llamativa esta portada está espectacular y aquí bueno simplemente nos va a hablar un poco de lo que ya le mencioné en la introducción del juego y aquí tenemos la oportunidad de instalarlo lo tenemos tanto para la app store como para la google play si lo quieren jugar en la computadora o no pueden utilizarlo en un emulador si ya sea memoplay o ya sea bluestar que son los más conocidos estos son algunos de los diferentes tipos de monos verdad que nos muestran sí y aquí nos muestra cómo es el juego en realidad este es el pvp que yo les estaba mencionando este nuestro enemigo y esto somos nosotros por poner un ejemplo estos son los mods y los más grandes son los voz nosotros tenemos que con las monos que tengamos disponibles verdad armar una estrategia ya que cada mono cuenta con diferentes habilidades sí y tenemos que armar una estrategia que no funcione para aguantar lo más posible sin que estos mods o estos boss lleguen a otro reino que este cristal que se ve acá o que lo destruyan por decirlo así este es no es el tiempo de espera sí así que nuestro enemigo tiene que hacer lo mismo de todas maneras dentro del juego lo vamos a estar un poco con más detalle este es el modo cooperativo que yo les estaba mencionando simplemente nosotros vamos a estar con otro jugador y entre los dos tenemos que defender lo más posible verdad nuestro reino sin que lleguen a el cristal que está acá que es nuestro reino por decirlo así te contamos con un torneo que está disponible con un pool de 5000 usdt y 50 mil tokens si dentro del juego este torneo está disponible hasta el 28 de este mes así que quedan exactamente cuatro días este juego está en lo que el servidor verdad o la página de fractal fractal es como si estuviéramos hablando de lo que es sting cierto pero acá nos ofrece juegos donde nosotros podemos generar ingresos en esta oportunidad hablaremos de fente kingdom verdad donde para poder instalarlo tenemos que conectar nuestra wallet pero no vamos a conectar nuestra wallet meta más sino que tenemos que conectar la wallet de fractal ya que esta misma página funciona como una wallet así que si lo van a utilizar desde el teléfono simplemente al instalar el juego nos va a pedir crear una cuenta en fractal que simplemente le dan a fractal wallet o si están en el teléfono simplemente no van a ser si tienen el meta más en el teléfono no van a utilizarlo de la meta más sino que van a ser verdad que se conecte con la página fractal pero desde tron o desde cualquier navegador que ustedes estén usando aquí simplemente se van a iniciar sesión con su cuenta de google y si es la que están utilizando con los juegos bueno pueden hacerlo con esa de tal forma de que se conecte ese correo con el juego y con la página de fractal así que simplemente le damos acá él nos va a dar unas frases semillas que ustedes tienen que guardar como si fuera de meta más como si fuera pantón verdad o como cualquier extensión de que sea billetera así igual te van a guardar esa frase porque más adelante se la va a pedir para cuando se vaya a hacer algún tipo de retiro si aquí entonces tenemos lo que es el juego nos habla un poco acerca de él aquí nos menciona el torneo verdad que son 5000 usd un pool de 5000 usd más 50 mil tokens skins pero esto va a ser hasta el 28 de este mes nos dice que al unirnos al torneo verdad de esta pretemporada de 20 días antes que comience la beta abierta verdad entonces nosotros simplemente vamos a estar clasificando por diferentes trofeos para crear entonces un poderoso ejército debemos clasificar entre los mil mejores para poder reclamar este pozo verdad si nosotros nos vamos a su medium que nos menciona que anda dice leer las reglas nos manda lo que es un medio donde él nos va a hablar un poco más hacia abajo tenemos lo que es la tabla de clasificación el primero se va a llevar 100 dólares más 450 aquí pero quedar de primero tan tarde ya que quedan cuatro días es algo un poco complicado no se puede quedar entre los 101 a 500 o de los 500 unos a mil si hablamos de de 101 500 se va a estar ganando lo que son cinco dólares y 50 tokens king y los últimos puestos hasta el mil se va a estar ganando desde 1.75 más 40 que así que bueno sería excelente empezar de una vez y bueno tratar de quedar entre esos puestos y no queda entre 51 a 100 pues mejor porque se lleva 10 dólares más 70 tokens así que bueno vamos entonces a lo que es el juego para mostrarle un poco de que trata bien al ustedes iniciar sesión en el juego como ya les mencione verdad tienen que conectar entonces con fractal si con su correo electrónico que ustedes usen en la google play directamente para que todo entonces encaje si al ustedes iniciar sesión les va a dar lo que es un tutorial donde se va a explicar más o menos de lo que trata el juego ya después de que hayan pasado al tutorial acá vamos a tener diferentes cosas como por ejemplo diferentes pues diarias verdad semanales y también archivment donde nosotros tenemos que hacer diferentes tipos de de cosas ya sea con héroes o ya sea batallando y vamos a estar entonces también reclamando esta recompensa estas son lo que es las diarias verdad donde diariamente vamos a hacer diferentes cosas y vamos a poder estar reclamando las tenemos también lo que son reguardiarios verdad que nosotros vamos a poder reclamar cada día tenemos también una opción de de nuevo verdad donde nosotros diariamente también vamos a poder estar contemplando o adquiriendo esta esta recompensa por ejemplo aquí esta que es un libro supremo que los libros es donde nos salen a nosotros otros tipos de monos y este nos pueden salir hasta monos super raros si nos van a estar dando también en una en una de estas rewards creo que en esta de archivment de principio nos van a estar dando lo que es que tenemos seis mil diamantes de esto que nosotros podemos gastarlos como nosotros queramos en el chat verdad podemos gastar yo por ejemplo compre compre un un libro lucky donde este libro nos da hay más posibilidades de que pueda aparecer un mono legendario de 20% a 100% de que pueda aparecer uno si tenemos también lo que son diferentes niveles yo estoy en el nivel 2 para pasar al nivel 3 necesito 400 copas verdad y bueno ahí voy poco a poco tenemos un sistema de arena como parecido a class royal en este caso donde nosotros a medida que vayamos obteniendo diferentes trofeos vamos ganando lo que son diferentes ranking ahora diferente entonces level y vamos a poder estar coleccionando diferentes cosas que no van a estar dando por ejemplo aquí me dieron 35 gemas y me dieron un skin diferente los skin se encuentran acá estos skin dan algunos tipos de bonus verdad en ya sea diferentes arenas o diferentes misiones que nosotros tengamos que hacer mencionarles que aquí tenemos entonces nuestros héroes tenemos lo de una estrella verdad y aquí nos viene diciendo que hace cada uno esto lo podemos traducir con google chrome verdad obviamente desde otro teléfono ya sería o el que sepa inglés o no mejor todavía tenemos de dos estrellas de tres estrellas y los de cuatro estrellas que vendrían siendo como los legendarios o los super raros si y aquí van a armar ustedes su estrategia ustedes van a ver de que hace cada uno yo les recomiendo que agarren monos que tengan efectos como por ejemplo este que tengo yo acá este lo que hace es congelar al boss o a los mod y les baja lo que es la velocidad entonces este lo que hace es como que lanzar un virus verdad y le va quitando vida a los diferentes mods que tenga alrededor este es un legendario verdad este lo que hace es que cada vez que cierto segundo en este caso 15 segundos el va a evolucionar a un enemigo random si este lo que hace es quitarle 100% de daño a un objetivo y de 70 al 30% a los demás si entonces yo les recomiendo que obtengan o armen una estrategia con monos de esa forma para que tengan efectos que afecten a los demás si hay uno que que todavía no lo tengo que me gusta mucho que como que bloquea verdad o lo le baja mucho el movimiento al mod o al boss durante cierto tiempo que ya me ha tocado con varios enemigos que tienen ese tipo de de moto que tenemos lo que es este la partida ganada si nosotros tenemos 10 partidas ganadas nos van a estar dando 3000 de oro y este en el modo cooperativo si nosotros utilizamos el modo cooperativo y ganamos 10 veces nos van a estar dando 3000 de oro también tenemos un sistema verdad de de reguar también verdad por copas de reguar también tenemos un poco tardío tarda en cargar podemos también este tener lo que son recompensas por el sistema de ranking lo que pasa es que el sistema de ranking es un poco tardío tarda en cargar podemos también este tener lo que son recompensas por pero este si tarda mas o menos en cargar y eso que mi internet esta bueno acá tenemos lo que son los eventos este es el torneo que yo les menciono de 5000 USDC y 50000 KING verdad que como les menciono va a ser hasta el 28 de este mes y bueno vamos a hacer entonces una partida vamos a dar una partida para que ustedes vean mas o menos como es el sistema tenemos private match donde si quieren jugar con un amigo bueno pueden entonces crear una sala privada y quit match donde nosotros vamos entonces a esperar que nos empareje con un enemigo puede tardar algunos segundos si porque como el juego es relativamente nuevo este no hay muchas muchas personas así que aquí ya nos emparejo aquí nosotros simplemente nos escoge el tipo de boss y simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuestros monos cada mono vale 100 SP que es como nuestra nuestro mana en este caso pues entonces nosotros podemos fusionarlos verdad nosotros unirlos podemos fusionarlos y entonces nos va a dar un mono aleatorio de con mas nivel o con mas estrellas que les va aumentando obviamente lo que son las habilidades que ya tenga y va a pegar obviamente mucho mas fuerte al nosotros invocar un mono nosotros nos va a invocar de forma aleatoria si asi que simplemente es esto tenemos que evitar que ellos obviamente lleguen hasta nuestro reino o al cristal verdad de nosotros y nuestro enemigo que esta aqui arriba tiene que hacer exactamente lo mismo como les digo cada quien arma su estrategia diferente y que cada mono tenga una habilidad totalmente distinta verdad como ven estos monos blanquitos lo que hacen es bajarle la velocidad a los boss que son los grandes y a los mods que son los pequeños eso me da a mi mas oportunidades de poder matarlos un poco mas rapido como pueden ver el esta un poco congestionado verdad porque a lo mejor sus monos no tienen algun efecto especial como los que yo tengo aqui como ven ya gane verdad entonces si nosotros vamos acumulando este vamos ganando varias veces 3, 4, 5 nos va dando mas o mejores este recompensa en copas y en oro asi que bueno basicamente esto es el juego podemos aprovechar al maximo lo que esta esta este torneo que se esta mencionando si vamos sacarle entonces una ganancia este extra ya que bueno yo simplemente lo he jugado que como dos horas mas o menos o una hora mas o menos y claro entre ganadas y perdidas bueno ya voy a nivel 2 ahorita voy a dedicarle otro tiempo para ver si puedo subir aunque sea nivel 3 o nivel 4 por lo menos asi que bueno si les gusto el video apóyame con un like suscribanse al canal que me ayuda mucho verdad para hacer crecer lo que es la comunidad y este si tienen alguna pregunta alguna duda pueden dejarme en los comentarios y yo se las estaré respondiendo en la brevedad posible asi que bueno sin mas que decirles me despido y nos vemos en otro video no no